No. Inspírame. Ni siquiera hace falta que sea una comedia la actriz se pone a bailar incluso en los dramas. ¿Qué estás haciendo? Estoy bailando. Hasta se ha llevado un premio. Precisamente así, bailando con Jim Carrey en la máscara fue como se hizo famosa. Y desde entonces la actriz se arranca a bailar a la mínima ocasión. No, no puedes haber aquí. No puedes haber aquí. Más de mes en el año. Si no consigue sacar un hueco durante la tele para lucirse... ¡Venga, vamos a bailar! Lo deja para los créditos. Pero ojo, no vale cualquier baile para ser como Camerón Díaz. El movimiento de culo es imprescindible. Con plano, detalle incluido. Si algún día se atreven a imitarla... A ver. ...les damos un consejo. Acuérdense también de cantar. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!